Los directos que hacemos una vez al mes, o cuando me acuerdo, que es revisar los juegos móviles que más dinero generan cada... O sea, yo nunca he hecho eso, eh. Yo nunca he hecho eso, de revisar cuánto han generado los juegos móviles en general. Hacemos una vez al mes eso del gacha revenúe, pero eso la pica gachas, y es cierto que no tomamos muy en cuenta los demás juegos móviles. Por eso tal vez me sorprende mucho, o no lo sé. En mis tiempos en Monopoly rompí amistades, nueva tarjeta de crédito, ya está cabrón, ¿no? A ver, supongo que tendrán skins y todo eso, ¿no? Tipo tableros, dados, en plan, no, pues mi tablero es dorado, pinche pobre, y tú, anda, cuidado, es el top global. Cada mes es una forma bastante interesante de ver lo desconectados que estamos del mundo, ya que esta cosa es lo que más mueve la industria del videojuego con diferencia. Basado, basado, y esto ya se viene diciendo desde hace rato. Que a ver, yo era de los escépticos, bueno, escépticos, de escépticos, ¿cómo? No, era de los escépticos que decían, ah, ¿para qué una, cómo se llama? Para que un móvil, si lo mejor está en PC Master Ray, no sé qué, no sé cuánto. Lo típico, ¿vale? Era un poco pesetar, vamos a decirlo, era un poco pesetar. Era de decir, eh, pero el móvil es para juegos de mierda, y veme ahora, ¿vale? Y veme ahora, y veme ahora aquí con la tontería de los gashas y todo eso, ¿vale? Se ve que aunque la mayoría de nosotros lo utilicemos para procrastinar mientras estamos cagando, mucha, pero mucha otra gente lo utiliza para meter dinero como si fuera un casino. De hecho, mueve más que la industria de los tacos en todo el mundo. Como podéis ver, es un tema serio. Y hace unos meses, revisándolo, vimos este ranking. Honor of Kings, de Tencent, por supuesto. Un LOL para móviles. Ah, eso es, claro, eso es el que le hace competencia al LOL, y que era de Tencent, y al final dijo Tencent, no quiero competencia, compro el LOL, y tú, ¡ostras! Literalmente compras toda Riot Games, y yo, excelente movida, hermano. Creo que probablemente no te sonará de mucho, porque hasta hace poco estaba en China, Brasil, México, y cuatro países más. Y aún así, ya era el juego que más dinero movía del mundo. Para pensar, señores. PUBG Mobile, de Tencent también. Es como el PUBG de ordenador, pero no tiene nada que ver con el PUBG de ordenador. Genshin Impact, de Miojo. ¿Ya sabéis? Monashina. En los 80, tuvimos en España una crisis con la juventud enganchada a la heroína. En el futuro, analizaremos la crisis de 2020 con el Genshin Impact de los jóvenes. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? De hecho, ya se está viendo el tema de la ludopatía y todo el temario. O sea, vamos más, gente. ¿Qué estamos haciendo, ¿vale? Literalmente el meme de los 90, bueno, en los 2000, mis padres. No sé qué, ya tenemos casa, un auto, mis abuelos. Tres terrenos, cuatro haciendas, ¿vale? Y una fortuna en oro sólido. Yo en 2024. Gente, no tengo para la monachina, loco. ¿Qué estamos haciendo? O sea, estás pisando en los talones, literal, ¿eh? O sea, pisando en los talones. O sea, menos de 10 millones de diferencia mundialmente, ¿vale? Cuidado, ¿eh? O sea, estás pisando en los talones. O sea, más monachinas en Miojo. Roblox, ya sabéis, la fábrica de esclavitud legal de niños. Lo de los Roblox, ¿eh? O sea, es duro eso también, ¿eh? Cuidado, es un tema... Cuidado. Candy Crush, la fábrica de esclavitud legal de madres. Eh, ¿qué te pasa, eh? Monopoly Go. ¿Qué? ¿Está tan arriba el Monopoly? Yo pensé que iba a decir, ¿y en el puesto 10 o en el puesto 15? ¿Está tan arriba? Estás, pero si en menos de 10 millones se diferencia con el Honkai y el Genshin, loco. ¿Hola? No, bueno, son más de 10 millones, pero... Ostras. Ya da igual que el juego esté gacha de husbandos, loco. Pero, ¿cómo lo hacen? La fábrica de esclavitud legal de madres. Monopoly. Claro. ¿Cómo? Poli Go. ¿What? Nos quedamos todos en directo. ¿Qué cojones? ¿Cómo, coño? Un juego del Monopoly podía ser el octavo juego que más dinero generaba en el mundo. Todo... Ah, y es igual. Hemos jugado al Monopoly alguna vez. Y conocemos el juego de mesa de sobra. Y alguno me dirá, pues yo nunca lo he jugado, Baiti. Tú lo que eres es un hijo de la grandísima puta. Además tiene infinitas versiones. Yo tengo una de Fallout. Pero es que hay una de Futurama, del Padrino, del Hobbit. O sea, es del Padrino. Bueno, sí, es que quiero decir Monopoly. Tú buscas versión de Monopoly y aparece versión Monopoly, Sex Update, Waka Waka, Electric Bungaloo, ¿vale? Y tú... Taperrón, ¿vale? ¿Hay una? Yo tengo... De hecho, aquí hemos tenido Monopoly original. Monopoly. Ojo, cuidado. Bob Esponja. Y no me acuerdo qué otro más. Hay otro por ahí, ¿sabes? No sé de qué más, pero yo qué sé. Nos jugamos al Monopoly desde hace tropecientos años. Desde que existe internet, ¿vale? En mi barrio, no en global. Hasta de The Big Bang Theory, donde cada vez que vas a la cárcel tienes que decir Oh, no, he sido bazingueado. Y si lo habéis jugado alguna vez, quiero que hagáis un pequeño ejercicio. Teniendo este juego, ¿cómo cojones logras monetizar esto en una aplicación gratuita para móviles y ganar tanto, pero tanto dinero para convertirte en uno de los juegos que más dinero generan en el planeta? ¿Pagar dos pavinis para librarte de la cárcel? ¿Te imaginas? Es broma, ¿no? ¿Paga dinero extra para upgradear los edificios? Si haces esto, lo conviertes en un pay to win. Y esos juegos no suelen gustar. Bueno, pues quiero que cojas todo lo que sabes del Monopoly y lo tires a la basura. Monopoly Go es un juego de slots que no parece un juego de slots con temática del Monopoly. Y así sí, se entiende bastante mejor cómo coño genera tantísimo dinero el puñetero Monopoly. Lo único que tienen común con el Monopoly es que tienes un tablero que sale el... Ah, vale, que si es un tablero... ¿Pero cómo? Putero este con sombrero y que tiras dados. Ya está. O sea, es que ni siquiera juegas con otra gente. Juegas tú solo. Os lo voy a intentar explicar cómo... ¿Cómo? O sea, no es multiplayer siquiera. Va jugablemente y a ver si sacáis similitudes con otro tipo de juegos de meter monedas en una maquinita y tirar de una palanca. En Monopoly Go tú tiras dados. Tu personaje se va moviendo... Pero juegas solo a esto. ¿Y qué sentido tiene que tengas propiedad... ¿Qué? No entiendo. ...por un tablero y tienes un determinado número de tiradas al día. Estas tiradas puedes ir recargándolas si tienes suerte con las propias tiradas o puedes pagar para tener más. Apenas... ¡Ostras! Que pagas por tirar dados. ¿Qué? Tienes que tomar decisiones, ya que solo tienes que ver lo que te va tocando. De hecho, tienes que tomar tan pocas decisiones que el juego tiene un modo de tiradas automáticas. Le das y dejas que vaya tirando dados solo. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que obtienes con las tiradas? Pues si caes en las casillas de colores, las que en el juego son propiedades que puedes comprar... Aquí simplemente ganas dinero. Dinero no de verdad, del Monopoly. Esto es una traga perras, pero quitando la parte en la que puedes ganar dinero. O sea, lo que lo hace aún mejor. Por favor, dependiendo del color de la propiedad, pues ganas más o ganas menos dinero. Si caes en casillas de tren, haces una incursión. Antes os dije que no jugabas contra nadie, y es cierto. Pero si caes en estas casillas, vas al tablero de otro jugador a robarle dinerito. ¿Cuál es la manera de robarle dinero? Pues... ¿Qué? Con unos slots, obviamente. ¿Qué? Dejes cuadros aleatorios hasta que salgan tres iguales. Si te salen tres monedas, le robas poco. Si salen tres billetes, robo medio. Y si salen tres anillos, robo fuerte. Por cierto, la foto del tío al que están robando, ¿qué cojones es? Si caes en la cárcel, al igual que en el juego, tienes tres tiradas para sacar dobles, y si no, pues multa. Si caes en la casilla de interrogación, pues te pueden tocar desde más tiradas hasta dinero. Y las compañías de luz y agua, a veces te dan dinero, a veces te dan dados, lo que les salga de la polla. Y es que es un poco el resumen. ¡Taya puta basura! ¿En serio esta basura genera eso? ¿Brother? ¡Gothic, cabrón! ¡Gothic, cabrón! ¿En serio esta basura genera tanto dinero? ¿Pero cómo genera tanto dinero? O sea, ¿cómo a la gente le puede gustar esta basura? Esto es básicamente lo que puedes hacer en el juego. ¿Qué te parece? ¡Está guapo! ¿A qué te recuerda? No sé ni a qué me recuerda. Tiradas automáticas, que te dan más o menos dinero por cada tirada fruto del azar. Y quizás los más pros del Monopoly, esos que tienen el Monopoly de Sheldon Cooper en su casa, se hayan dado cuenta de que falta una casilla por mencionar. El cajón comunitario. En el juego original, no me acuerdo qué... No era donde iba todo el dinero, era como una colecta, ¿no? Esa madre, no sé, no me acuerdo. Cojones hacia este cajón. Creo que sacaba una carta especial o algo así. Aquí, en cambio, cada vez que pagas multas, van a este cajón. Y si caes aquí, pues te llevas todo ese dinero, siempre y cuando tengas al menos a cinco amigos jugando a este juego. Así que... ¡Modre de Dios, hermano! O sea, es una estafa piramidal casi, ¿eh? Sin... O sea... No es una estafa piramidal, o sea... Es un programa de refer... ¿Qué? ¿Por qué no invitas a tus coleguitas a este inofensivo casino online? Para que así, no sé, también se enganchen un poco, ¿no? ¡Basinga! Y ojito, que este vídeo está patrocinado por... Por NoroBipin. Imagínate que tienes una vaca, como tu primer celular, ¿sabes? Imagínate que tienes un primer móvil. Hermano, ¿en serio la gente jura a esta basura? ¿Le metiste a algún juego más o sea, free to play? Como, no entiendo. No entiendo la pregunta. Estafa sin armas. Pues casi, ¿eh? ¿Qué? 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 La puta mierda si no estás jugando contra nadie? Ya, yo no lo entiendo. Me está explotando la Ignatis Notumorro, loco. Me está explotando el cerebelo. Me está dando, no sé, algo. La felicidad es Monopoly. Lograste hacer que jugar Genshin se va moralmente correcto. A ver... No es por ser defensor del diablo, ni nada por el estilo. Pero yo esto siempre lo he dicho. Que los juegos de monetización móvil de América son una puta basura. Porque esto de las tiradas... A ver, vamos a poner un poco en contexto porque estoy flipando en Indecolores, ¿vale? Esto de las tiradas es como la resina en Genshin, ¿vale? En términos de Genshin es como la resina. Que es que tú vas tirando y vas gastando energía. Por cada tirada... Bueno, ahí dice que son 40, ¿vale? Pues son no sé cuántos. O sea, no sé. Pero bueno. Es que me está dando algo, gente. No sé. Entonces tú recargas esa energía, como en el Genshin. Usando gemas que cuestan dinero. Hasta un cierto límite, no infinito. O dejar que se recargue automáticamente. No sé si aquí se recarga automáticamente. Me da miedo que no sea así, ¿vale? Pero es que esto es el gameplay, ¿vale? Por ejemplo, jugar a Genshin, ¿qué sería? Pues farmear tus cosas, artefactos, experiencia, moras, etc. Pero además de eso, tenemos una historia estructurada que podemos... Pues jugar. Tenemos misiones principales, misiones secundarias, exploraciones de mundo, puzles, eventos. También tenemos eventos. Pero es que aquí el gameplay es eso, ¿sabes? O sea, no hay historia aquí. No hay historia, no hay misiones, no hay nada. Es literalmente... Ah, ¿quieres jugar más? Ah, pues saca la cartera, hermano. Mi pregunta aquí es, ¿cuál es el objetivo? O sea, yo pago por hacer más tiradas con dados. Vale. ¿Y yo qué gano? Rarete, ¿no? Ahora Genshin ya no suena tan mal. Yo he dicho que los gachas no son tan malos por eso. Porque por lo menos tiene un valor agregado el tema del diseño de personajes. El diseño de habilidades de ciertos personajes. El diseño de la historia. Del mundo en el que nos rodea. Misiones secundarias. El desarrollo de eventos. Todo ese tipo de cosas. Por lo menos están en los gachas. Aquí no. Quiero decir, eso es interesante. ¿Qué gano yo por comprar tiradas? Dijo que tenías tiradas diarias. Ya, pero las tiradas diarias son esto, ¿no? Eso que se va abajo. Dice 109 de 40. Y si tú... O sea, si tú puchas una vez, se te quitan 40 de las 109, ¿no? Que es como la resina. ¿No? Digo yo. O sea, son 40. Son 109 entre 40. ¿No? Dando vueltas por el tablero, robando dinero a otros. O sea, apareciendo el puto héroe este de vez en cuando. No parece que tenga un objetivo claro. Lo primero. Aquí, igual que en la vida real, la única que gana es la banca. En este caso, la empresa explotadora de este juego de mierda. Pero para ganar, cada tablero tiene unos objetivos. Que son construir unos monumentos. Y estos monumentos valen dinerito del Monopoly. Para construirlos, simplemente, cuando tú quieras, le das a construcción. ¿Ves? 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 Se gastan. Se gasta esto. Cuando tú quieras, le das a construcción. Y siempre... Ah, no. Que cada uno de esos son tiradas. O sea, son 40 tiradas. Y el pibe está comprado 200. ¿Qué? Para que tengas dinero, pues lo construyes y ya está. Construir, los construyes en un... ¿Y esto de qué me sirve? Un ente mágico. ¿Vale? No es que los construyas en el tablero. Sino que es como un concepto. ¿Has construido la estatua de la libertad? ¿Dónde? Por ahí. No sé. Es que no la ves. Lo que sí es que al construir monumentos, también te dan casitas verdes. La mierda esta, que si la comprabas en el juego original, las colocabas en casillas, hacían que cuando cayese otra persona en tu propiedad con esta casa, pues cobrase más dinerito. Aquí es más o menos igual. Solo que aquí, tú caes en esa casilla, pues ganas más dinero del que ganarías de normal. Y cuando construyas todos los monumentos necesarios para completar el nivel, pues habrás completado el tablero y pasas al siguiente. Y esto es como el Candy Crush. Hay niveles infinitos. Cada cual, obviamente, es más difícil. Por ejemplo. Estoy tratando de asimilar todo este temario, ¿eh? Ya, para mí es un despropósito total, ¿eh? O sea, porque estás farmeando, por así decirlo, con dinero real, además. Estás farmeando con dinero real. O sea, farmeando con dinero real. No sé si me he entendido ya, ¿eh? Farmeando con dinero real. Ya está. No entiendo. No entiendo. Cosas con las que no interactúas, ¿sabes? O sea, no estás farmeando para cosas en el tablero. Siquiera. Son como los plots del Minecraft que están ahí al lado, pero nunca los ves. Los ves cuando te toca construir, pero no los ves en sí. O sea, no entiendo. Por ejemplo, en el primer tablero, que es de la ciudad de Nueva York, necesitas ganar y gastar en torno a 15.000 pavinis del Monopoly para poder superar el nivel. Luego viene Londres, que son unos 120.000. Luego vendría Venecia, que son unos 8.000. A ver, la referencia está bien hecha, ¿eh? Nueva York es una puta mierda ciudad, ¿eh? En realidad. Por eso cuesta tan barata. Millones. Y así va subiendo y subiendo y subiendo. ¿Cómo va? Y actualmente hay unos 260 tableros. Donde el último es Estambul, que requiere unos 33.000 millones de pavinis del Monopoly. O sea, gente, toca ser más amable con el Genshin, ¿eh? Entonces, quiero decir, te perdono por todo, Genshin, ¿eh? O sea, viendo esto, Genshin es un ángel. Directamente, ¿vale? Y viendo esto, otros gachas, como Honkai y Estarrel, son Cristo, ¿vale? Son Dios. Te perdono por todo Joyoversi y cualquier otro gacha, ¿eh? Me la pela. Te perdono por todo Fate. ¿Es que Fate? ¿Fate Grand Order? El juego con el peor sistema de gacha posible. Es el papa, loco. Bueno, no el papa. Eso no es un buen ejemplo. Pero es Dios, ¿vale? Es un santo. Fate Grand Order al lado de esto. 15.000 pavinis, pasamos a 33.000 millones. Es un tema, ¿eh? La cosa es que van añadiendo nuevos tableros y tableros y esto al final serán niveles infinitos como pasa en el Candy. Las telas ya no me parecen malas, ¿eh? Grande para Genshin, ¿eh? Claro, es que cualquier gacha abusivo, inclusive con el Fate, es un santo al lado de esto. Además, según vas construyendo, también vas subiendo tú de nivel como jugador. Y al subir de nivel como jugador, te dan también a que no adivinas. Efectivamente, más tiradas. Y también ganarás más dinero. El enganche, el enganche para seguir y seguir y seguir y seguir, loco. ...por caer en determinadas fichas. Y al final, pues este es el ciclo jugable de Monopoly Go. Tú dirás, vale, es un juego de mierda, no lo juega ni Peter. 70 y pico millones de revenu, loco. Estiradas, que las puedes poner en automático si quieres. El muñequito va dando vueltas, cayendo por ahí, va ganando dinero. Ese dinero lo inviertes en comprar monomé. Fíjate la barbaridad, ¿vale? Me alegra ser un adulto tan responsable que juego gachas y gasto mi dinero. Bueno, cierta parte de mi dinero en gachas y no juego para darle el dinero al Monopoly Go. Fíjate la barbaridad, ¿eh? ... momentos y cuando te quedes sin tiradas, pues tú ya decides qué hacer. Puedes meter dinerito para tener más tiradas o puedes pagar por tener directamente dinero en el juego. Pero la gran mayoría de personas, por lo que sea, prefieren las tiradas. Sienten que así están realmente jugando, pero lo que no saben es que realmente son adictos a la dopamina de las tiradas exactamente igual que unos slots. Y quizás seas como yo, que has visto el Monopoly Go y has pensado, ¿pero cómo coño? La gente se ha podido enganchar a esta mierda. Además, además, esto es un pozo sin fondo, ¿eh? Quiero decir, esto es un pozo sin fondo. Porque no hay un límite de decir, vale, acabamos de ver que hay 200 tableros. Y el último tablero son no sé cuántos miles de millones. Es un pozo sin fondo. Porque quiero decir, por ejemplo, no, es que en el gachas es igual, ¿no, hermano? Si tú metes dinero o decides meter el tarjetón por cierto personaje, hay hasta un piti que te dice, no puedes pasar de esta tirada porque a partir de esta tirada te tiene que salir sí o también. O sea, imagínate que yo meto 20 dólares al juego. O 50 o 100. Da igual, en cierto momento, más temprano que tarde, va a salir el personaje que yo quiero. Y se acabó. Inclusive para la gente ballena. Habrá gente que pague 1000 dólares como el kengro y se saque al personaje dupe 6. A partir de ahí, no hay nada más. No hay más. No puedes tirar más por ese personaje porque no tiene sentido. Porque ya se ha alcanzado el límite. Hay un límite. Moralmente correcto. Dilo tú como tú quieras. Pero hay un límite en donde ya no puedes sobrepasar esa cantidad de dinero echado a la basura. Aquí no. Aquí puedes seguir mandando dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. O sea, puedes ser un pibe millonario. Da igual cuánto dinero. No hay fondo. No hay fondo. Pero lo que no saben es que realmente son adictos a la dopamina de las tiradas exactamente igual. No sé. Que uno es Slots. Y quizás seas como yo, que has visto el Monopoly Go y has pensado, ¿Pero cómo coño? La gente se ha podido enganchar a esta mierda. No entiendo nada. No es solo que la gente está enganchada, sino que se están dejando la pasta como si estuvieran invirtiendo dinero de verdad en inmuebles. Monopoly Go generó en solo siete meses mil millones de dólares. En siete meses, ¿eh? ¿Mil cuánto es eso por mes? ¿De media? No sé. No sé ni escribir, ¿vale? Me estoy rayando, ¿eh? Me estoy rayando. ¿Mil? Millones de dólares, loco. Es esto, loco. Es esta cantidad. Entre doce meses. No, ¿entre cuánto? ¡Siete meses! ¿Qué? No sé ni qué estoy haciendo, loco. Entre siete. ¡Ostras! De media, 142 millones de dólares por mes. 142 millones. Estamos hablando de un banner, un mes de Hong Kong Starrel, que es Jesucristo. Ni siquiera Akeron hizo esa cantidad. Ni siquiera el mejor banner de Genshin, creo, ¿eh? Bueno, Genshin en su época ultra dorada. Tal vez. ¿Qué? ¿Hola? Pero si esto te parece mucho, tan solo tres meses después generó mil millones más. Esto tiene que ser lavado de dinero. No me lo creo. Esto tiene que ser lavado de dinero. No me lo creo. Eso sí, yo no me lo creo, ¿eh? No, 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 no. Olvídate. Esto tiene que ser algún tipo de lavado de dinero. Fácil, ¿vale? No me lo creo. A ver, es que puede ser. Puede ser. Tomar en cuenta que juegos gacha realmente son un nicho, gente. Recordar que mucha gente no está ni familiarizado con estos juegos, ¿vale? Estos juegos, aunque generen esta tremenda barbaridad insana de dinero, son juegos que no son realmente populares ni siquiera en la comunidad de videojuegos. Esto es lo que genera una minoría. O sea, recordemos que siquiera en Roblox, en Roblox hay tres veces más jugadores que en Genshin Impact. Solo en Roblox. O sea, me parece excesivo, pero podría ser, ¿eh? Recordemos que el Monopoly lo conoce hasta tu abuelo, hermano. El Monopoly, tú dices, abuelo, el Monopoly hace el tablero ese de mierda. Lo conoce hasta el más chico o hasta el más grande. Y móvil tiene todo Cristo ya. O sea, no es lo mismo que mi padre conozca. O sea, mi padre, si yo le pregunto a mi padre de, ah, el Genshin Impact es Hongkai, no tendrá ni puta idea. Pero si le pregunto por el Monopoly, de Fiafa, ¿vale? Se lo sabe. Ah, sí, el este, no sé qué, la casilla y la casa y no sé qué. Fácil. Es que para mí, se me escapa de mi cabeza entender esto. Pero es que también es un juego que calza por los ojos a cualquier persona, porque es el Monopoly. La madre que me putísimo parió. Para que entendáis lo bestia que es, si yo te pregunto cuál es una de las obras audiovisuales más tochas y populares del mundo, me vas a decir probablemente GTA. Pues GTA V, anuló Rima, ha generado en toda su vida en torno a unos 8 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que me refiero? O sea, GTA V la gente la tiene como una obra magna, impresionante de la... Así que si GTA V recuperó la inversión en un solo día o en solamente horas, es basura, es mierda, loco, hoy en día. GTA V mucha gente la pone como la cúspide, pero en general, globalmente, la gente no conoce GTA V realmente. O sea, tú y ve y pregúntale, o sea, el ratio de gente que le pregunta a sus padres si conoce Grandefauto, casi nadie les va a decir que lo conocen porque no es conocido realmente GTA V. Globalmente, dentro de la comunidad de videojuegos, que es relativamente pequeña, sí, pero globalmente no. El Monopoly lo conoce todo el mundo. Puta madre, quién pillara un 0,1% de ese dinero, ¿no? Pero esto lo ha generado en más de 10 años. Monopoly Go ha generado una cuarta parte de lo que ha... En un año, en menos de un año. ...ha generado GTA V en solo 10 meses. De verdad que el mundillo de los videojuegos móviles está saliendo totalmente de control. Es una absoluta... Sí, sí, definitivamente sí. Y al final puedo llegar a entender a muchas empresas que dicen, coño, estamos aquí haciendo el tonto, metiéndonos a desarrollar un juego durante 6, 7 años, con el riesgo que eso conlleva, y luego un puto juego móvil de mierda hecho en dos tardes, protagonizado por un putero con sombrero de copa, te genera esta barbaridad en menos de una... De hecho, es que entrega cualquiera de... Es que genera más que Nintendo, ¿no? Con sus videojuegos me refiero. Es que generará más que Nintendo, ¿no? Inclusive. Y se la pela. ¿Cuánto... ¿Cuánto generó Nintendo en 2023, por ejemplo? Es que es lo mismo. Es que Nintendo vende una barbaridad, pero esta cosa, hermano... Madre de Dios. O sea, Nintendo vende mucho. Pero estamos hablando de que un juego móvil mierder, de este estilo, que no tiene nada, no tiene ni siquiera alma, ha generado... Una... Sexta parte... De lo que ha generado Nintendo, loco. En menos de un año. ¿Y qué es lo que está haciendo este desgraciado... Bro? ...para que haya tantísima gente tirándole dinero a la cara. ¿Cuáles son las claves detrás del éxito, entre comillas, de este juego? Bueno, detrás de Monopoly Go está la empresa Scopely, que es una empresa de juegos móviles. Es de esas empresas que la mayoría no conocemos y que luego ves lo que factura y ahí te das cuenta de que, a día de hoy, si tuvieras que atracar algo, es más rentable atracar una empresa de juegos móviles que un banco. Pues esta empresa pensó, ¿cómo podemos atraer a un público adulto, a un juego móvil que funciona como unas slots, tiene las mismas características para que se enganche la gente, pero a personas que nunca se descargarían una aplicación de casino. Y ahí decidieron buscar un juego que fuese popular, conocido por gente adulta, que fuera familiar, porque así da clave... Claro, o sea, loco. ...pianza, hasta que tú a primera vista ves esto y no piensas, vaya, detrás de esto obviamente hay un casino camuflado, sino que mucha gente probablemente pensará en las tardes o noches que ha pasado con su familia jugando al Monopoly. Porque... Y ahí cagaron, básicamente. Al final la gente... Es, es básicamente lo que dije. O sea, es en plan de la gente que ya conoce Monopoly y ya sabe de lo que va, pero claro, se entra con esto y se ve fácilmente enganchado y cagaron. Hablar de lo peligrosos que son los casinos, pero de lo que no han oído nada es de lo peligrosos que son los jueguitos móviles. Así que Scopely adquirió la marca de Monopoly a Hasbro para hacer un jueguito. Hay que decir que Hasbro lleva ya un tiempo prostituyendo su marca sin mucha resistencia. Vaya, al viejo este solo le falta aparecer en webs de citas. Hay un viejo rico soltero por tu zona que desea hablar contigo. De hecho, sin ir mucho más lejos, Hasbro ya cedió la licencia anteriormente a otra empresa para hacer, aquí sí, literal, un Monopoly Slots. Para que veáis que le da un poco igual lo que se haga con su marca mientras paguen lo que está acordado. Y por otro lado, la empresa ha invertido una pasta infernal en publicitar el juego. Ha gastado, en menos de un año, cerca de 500 millones de dólares solo en publicidad. Para que... Y les ha salido rentable. Madre de Dios. Si hagáis una idea de la barbaridad que es, Red Dead Redemption 2 costó en torno a 540 millones de dólares con el marketing incluido. Por otro lado, han eliminado cualquier tipo de complicación o profundidad que tenga el juego. De por sí, Monopoly, no es que sea el culmen de la complejidad. Pero ahora lo han hecho directamente pa' tontos. Le han quitado cualquier tipo de estrategia que tuviera el juego. Claro. O sea, quiero decir, las casillas ya no tienes ni que leer nada. Las propiedades son casi automáticas. No hay ni... O sea, de hecho, tiene un botón de automático. Original, para que fuese accesible absolutamente todo el público. En el Monopoly original, elegías dónde colocar tus edificios. Y era una parte estratégica. Aquí te olvidas. Todo es automático. Simplemente tú tira los dados, deja que el juego lo haga todo por ti y disfruta. ¿No te parece maravilloso toda esa cantidad de numeritos que aparecen por pantalla? Toda parte social que tuviera el juego de mesa original ha sido suprimida. La escasa parte social que tiene Monopoly Go ha sido añadida de manera... Hasbro perdieron miles de millones de dólares o cuánto ganaran si solo te dieron los derechos. Ni idea. Ni idea, eh. También te digo, es que Hasbro hoy en día... Hasbro no vale ni para cagar hoy en día. Quiero decir, con toda la tecnología y tal, ¿quién porongas quiere un juego de mesa? Era muy inteligente. Inteligente si eres una empresa con ganas de sacarle hasta el último céntimo a la gente, claro. Por un lado, te limitan la parte de las ganancias que podrías obtener a menos que atraigas a más gente al juego. No vas a interactuar con ellos, pero te da igual. Es como si metieses una moneda en una traga perras y si salen tres cerezas te dijes, eh, hostia, aquí podrías haber ganado un premio. Pero claro, como no tienes amigos, puto antisocial de mierda. Y luego por otro, pues el sistema de incursiones, donde como dije, robas dinero a gente aleatoria. Pero es que también con ello dañas sus construcciones. Por lo que si tú no quieres que un random dañe tus valiosas construcciones que tanto esfuerzo te ha costado construir, bueno, esfuerzo, dejar que el juego haga tiradas automáticas por ti, pues para evitarlo tendrás que adquirir escudos. O eso, o te arriesgas a que hoy termines la partida con 200.000 pavinis y ya no puedas jugar nada porque no te quedan tiradas y que mañana abras la aplicación y te levantes con tu querida estatua de la libertad completamente destrozada y que además un tal Pablo Motos te ha robado 100.000 pavinis en un atraco. Y el juego te presiona... Ostras, qué tóxigo, tú qué dices. Claro, yo cuando vi lo de los robos dije, espera un momento, o sea, estás diciendo que esto es como un Clash Royale. Clash of Clans, perdón, pero mil veces peor. Claro, o sea, pueden meter bots y se las pelan simplemente para aumentar el sistema de atracos y claro, tienes que ahora hacer más tiradas y recuperar todo eso. No sé. Presiona constantemente con pop-ups para que compres. Oye, compra tiradas que no te quedan. Oye, cómprate dinerillo en Monopoly para que puedas pillar cosas. Oye, cómprame algo secuestro a tu hija. Con tus tiradas tienes la opción de añadir un multiplicador de por 2, por 5, por 10. Esto hace que una tirada te cueste 5 o 10 veces más pero las recompensas también serán 5 o 10 veces más grandes. Y esto se vuelve obligatorio de utilizar a partir de ciertos tableros para poder seguir avanzando ya que te piden unas cantidades enormes para poder completar las distintas construcciones. Y cuando llegas a esos momentos del juego ya llevarás una cantidad de horas significantes jugadas y es el momento donde el juego se pone especialmente acosador con pop-ups cada 5 segundos de que compres más tiradas para poder aprovechar estos multiplicadores. Al principio consigues dados de manera sencilla porque subes de nivel relativamente fácil. El AMC de los juegos free to play es darte un inicio muy sencillo y darte una enorme cantidad de recompensas constantes y... Es de libro eso, ¿vale? Pero esto es... Es una aberración. Y numeritos por pantalla para poder mantenerte enganchado y cuando ya no estés, cuando ya has experimentado el gustito que da tirar de la palanca en la máquina traga perras, es ahí cuando sin pagar ya será prácticamente imposible avanzar. De hecho, los gachas son santos a un lado de esto. Los gachas son santos directamente, ¿vale? Esto no tiene ni sentido. Porque quiero decir, los gachas también en sus fechas de salidas regalan muchas cosas y después ya no regalan tantos, pero siguen regalando igualmente, ¿vale? Serán tiradas free to play por jugar al juego, eventos, de repente un código así de sorpresa con no sé cuántas gemas. Pero esto, esto es, no sé yo, bro. El juego tiene eventos con... Además, todos o la gran mayoría son así. Fate, es cierto que tiene un sistema de gachas horrible, pero no paran de regalar gemas igualmente, ¿sabes? O sea, no paran de regalarte gemas por cualquier tontería. Que si llegan a ciertos followers de Twitter o ciertos followers de Facebook o si ciertas descargas o si es aniversario o si es día del maracuyá y aquí qué? Claro. No, no le des ideas, no, habrá pase de batalla, no te preocupes. Estos cabrones de seguro tendrán un pase de batalla aquí también, pero un pase de batalla súper agresivo también. Claro, ¿cómo lo haces? El pase de batalla, no, llega a upgradear ciertas construcciones, pero claro, para upgradear construcciones tienes que tirar los dados y pagar. Puedes hacerlo sin pagar, realmente no es cierto. Sin pagar, consigues 100 tiradas al día, pero en cambio, para completar un evento necesitas unas 1000 tiradas de media. Así que estos eventos que duran entre 24 horas o máximo una semana. O sea, esto es un súper abusivo, hermano. Por mucho que diga el putero este, las matemáticas no engañan. Al final el juego es un pay to win, solo que no se puede ganar. Bueno, Polygo es la trampa perfecta para gente que tiene cierta nostalgia por el clásico juego de mesa, pero que a su vez está completamente desconectada de las prácticas predatorias de muchos de estos juegos móviles. Realmente han logrado la combinación perfecta. Han utilizado todas las prácticas ya requete estudiadas que generan adición de los slots y las... O sea, se decía que teníamos... Cuando esto lo comentábamos, yo, bueno, yo y un huevo de gente que sabía del tema hace un par de años, era como los loquitos del centro, ¿sabes? Su gorrito de... 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 de aluminio y no sé qué, no sé cuánto. Pues sí. O sea, cuando la gente decía, no, es que tienen psicólogos especialmente para estudiar este tipo de casos y la gente decía, na, qué va, ¿cómo las empresas van a tener psicólogos para estudiar a la gente? Gente, ¿ustedes creen que esto no está estudiado al milímetro psicológicamente? Obviamente sí. Claro que sí. Se han aplicado a un juego con apariencia inocente que tiene imagen de juego familiar que a mucha gente le genera nostalgia por esto mismo y que obviamente desconocen todo lo que tiene detrás. Porque es que, al final, socialmente, todo el mundo sabe los peligros de los casinos, de los juegos de azar, de los slots, pero muy poca gente está informada de este mismo peligro con este tipo de juegos que imitan los mismos comportamientos. En el momento en el que un juego móvil que no tiene ningún tipo de complejidad y cuyas mecánicas jugables las ha podido desarrollar mi premio chico ha conseguido generar que son nulas, básicamente. Poco más de un año, lo mismo que GTA V en toda su vida, ahí te haces una idea de que el juego algo oscuro tiene que tener detrás. Lo mejor que podéis hacer es alejaros de este tipo de juegos móviles, pero sobre todo, os recomiendo que advertáis a mí sobre todo, tirar vuestro móvil, a familiares que no estén tan metidos en el mundillo y no sepan los peligros que hay detrás de este tipo de juegos. Y la moraleja de todo esto es que si tenéis ganas de jugar al Monopoly, por raro que suene, es mucho más sano y seguro jugar al Monopoly de Sheldon Cooper que al Monopoly Go. Amigo, ha sido basingueado. Este juego es peor que Genshin Impact. Sí. Sí, es que al lado está así. Este juego es peor, ¿qué? Genshin. Sí, definitivamente, loco. O sea, es que Genshin Impact es Cristo al lado de esto. En esta cometa aberración. No tiene sentido. Basingueado, me ha encantado lo de Basingueado. Guau. No lo había visto, dije, vale, o sea, no sé, generará mucho, pero no tanto. Hermano, dos mil millones de dólares. Monopoly Go. Procede a poner publicidad en un video de 20 y 20. ¡Oh, sí ha salido! ¿Cómo? No puede ser. A ver, me voy a un navegador que tal. ¿Te imaginas que sale? A ver. Quito esto, a ver. Quito. Desactivar la pin. Quitar. Quitar. Chinga sumar la pérdida. Sí, quitar. A ver. No puede ser, ¿no? Bueno, una publicidad de IA con el Mario Bros. Vale. No pasa nada. Te perdono por ahora, Genshin. Te perdono por todo, Genshin, realmente. No me ha salido, ¿eh? No me ha salido. Me ha salido una publicidad de una IA, no sé por qué, pero bueno. Y después ha salido Mario en tanga y yo, ¿qué? ¡Qué rico! ¡Qué brutal, qué brutal, qué brutal, qué brutal. Impresionante y da miedo, ¿eh? Da miedo. Todo el temario. ¿Habrá algún canal dedicado al Monopoly Go? ¿Habrá algún canal? Quiero contaminar mi historia, así que lo voy a hacer en incógnito, por si acaso, porque no tiene sentido. Monopoly Go Gameplay. ¿Gameplay en español además? ¡Ostras que sí! ¿Willy Rex, qué haces aquí? No, no es cierto. ¿Tap Gameplay? Bueno, es que se llama Tap Gameplay, un jugador de juegos de móvil, supongo. Pero canal dedicado al Monopoly Go, no creo, ¿eh? O bueno, quién sabe. ¡Parte 1! ¡Qué verga! ¿Cómo que parte 1? ¡Ah! No, que sí hace del Monopoly... Bueno... Lo muestro en pantalla, ¿vale? A ver. Es que yo tengo que mostrar esto en pantalla porque si no me quedo loco. ¿Dónde está esto? Monopoly Go. ¿Cuál? Aquí está. Tengo en... En... ¿Qué verga estoy viendo? Sí, es un gameplay, no es broma. No es broma, ¿eh? Es un gameplay. Es un canal dedicado, ¿eh? A juegos móviles y tal. Gente, mañana gameplay del Monopoly Go, ¿eh? Se viene, me vengo yo también. Me ha convencido, he sido engañado, permito que el Monopoly Go... Me la meta por el culo. No sé, rarete, rarete sí más, o sea, no me lo creo. Te lo juro que no me lo creo. ¡Gracias!